Oye compadre Pancho, monos echarnos un trago A medias no sea tan pinche, ya mañana es día de pago Primero los cincuentones, nos echamos otro tanto Comienzan las discusiones, y nos sacan del estanco Con caras amanequeras, de gómez y ni un centavo Nos vamos al resbalón, que allí sí nos dan al fiado Junto con otros mozos, en la acera del patrón Esperamos que nos paguen, pa' volver al resbalón Día sábado y domingo, son días de parrandear Y el lunes bien engomados, volvemos a trabajar Con caras amanequeras, de gómez y ni un centavo Nos vamos al resbalón, que allí sí nos dan al fiado Oye compadre Pancho, monos echarnos un trago A medias no sea tan pinche, ya mañana es día de pago Primero los cincuentones, nos echamos otro tanto Comienzan las discusiones, y nos sacan del estanco Con caras amanequeras, de gómez y ni un centavo Nos vamos al resbalón, que allí sí nos dan al fiado Comienzan las discusiones, y nos dan al fiado